C.N.C. Noticias Los diferentes problemas que padecen nuestros barrios están en nuestra sección comunitaria con Jesús Antonio Castro La institución educativa José del Carmen Cuesta Rentería presenta hacinamiento de sus estudiantes de acuerdo a lo que nos expresó el rector del plantel educativo Como son el comedor escolar tenemos hacinamiento en la jornada de la mañana porque nos hacen falta aulas para los grados sexto, séptimo y octavo ¿Cuánto saludo cuenta la institución? En estos momentos arroja el CIMA más o menos 758 alumnos matriculados ¿La sala de sistemas está en buena condición? Bueno, en estos momentos si tenemos buena dotación en la sala de sistemas porque por el programa Computadores Educar nos han venido adoptando computadores portátiles que han sido muy beneficiosos para toda la comunidad educativa ¿Algún proyecto para la reconstrucción de la sede que permita ampliar la cobertura de alumnos? Bueno, en estos momentos se hizo una reunión con la señora alcaldesa, el secretario de Educación más que todo en la sede de San Vicente y Nicolás Rojas donde están amenazando ruina porque la cubierta está en pésimo estado Ya se hizo lo pertinente y en estos momentos ya está prácticamente la obra está para adjudicar el contrato para poder arrancar el periodo de vacacional Bueno, tenemos un pequeño inconveniente donde se nos cayeron unas paredes que teníamos de madera estamos corrigiendo el caso por eso en estos momentos tenemos los muchachos en el patio pero yo creo que Dios mediante esta semana ya han estado ellos adjudicados en su salón cada uno Nos dijo también que faltan algunas aulas y esta situación permite que los alumnos reciban sus clases en lugares no adecuados En la parte de espacio de recreación no simplemente en la sede principal sino en todas las sedes que son San Martín, La Aurora, San Vicente, Nicolás Rojas y la principal tenemos dificultades y tenemos algunos inconvenientes con la parte recreativa porque no tenemos los espacios óptimos para desarrollar la actividad Nos toca concretar y hacer diferentes actividades con los docentes mirar cómo solucionamos, cómo sorteamos las situaciones a veces nos toca solicitar espacio en la otra sede donde podemos resolver por ejemplo, la sede principal como no tiene espacio para desarrollar sus actividades deportivas y recreativas lo hacemos en La Nicolás Rojas que esta sede también pertenece a nuestra institución Dalson Martín Abadía dice que la institución cuenta con 700 alumnos y la intención es mejorar cada día Nosotros aquí contamos con población muy vulnerable nosotros contamos con población de los barrios San Martín, Aurora, San Vicente y ustedes saben que hay conflictos en esos barrios nosotros estamos logrando a través de nuestros profesionales de apoyo prestarle un acompañamiento pertinente a toda esta población y así poder superar algunos escollos que tenemos frente a la parte disciplinaria y la parte también de convivencia con los estudiantes La concejala del municipio de Quibdó, Janet Llanera lideró la reunión que se llevó a cabo en el día de ayer en la cual estuvieron presentes gerentes de Aguas del Atrato la secretaria del Medio Ambiente, entre otras La verdad que es muy importante poder hacer control político debatir temas que aquejan a nuestra población como es el caso de los servicios de saneamiento básico En estos momentos tenemos una emergencia ambiental y sanitaria en nuestro municipio que se agravó desde el 17 de mayo que es el año del botadero Marmolejo que ya hoy se ha encontrado una solución entre comillas pero seguimos viendo que es una emergencia llena de basura La idea y el planteamiento que hago a la empresa es que se pueda declarar de manera urgente un estado excepcional para efectos de lograr un estado excepcional en materia ambiental una emergencia excepcional para lograr recursos del ministerio esos recursos al lograrlos se pueden contratar de forma indécta por su misma excepcionalidad y eso que va a permitir que se pueda dar una solución rápida a la problemática porque de hecho como ustedes pudieron ver los niños entre 0 y 5 años están siendo muy afectados por la calidad incluso del agua que tienen problemas con el mercurio que se vierte por la minería tenemos que también mirar la posibilidad de otros sitios de captación del agua yo recuerdo que en 2006 nosotros marchamos pidiendo acueductos por gravedades de hichón nosotros no podemos dejar de lado esas alternativas que son benéficas para la región La concejala se refirió al tema de las basuras que se han tomado la ciudad de Quibdó y la intención de que se tomen medidas lo más pronto posible porque si bien tenemos el problema que el agua de la yesca se junta con el agua potable que va por el duto si le sumamos el sitio de captación con mercurio tenemos que buscar una posibilidad pronta de tener otra fuente de captación o eliminar el mercurio del agua ¿cómo? ahí si nos toca entre todos aunar esfuerzo y poder buscar una salida a esta situación porque si no la población se nos va a morir La villa de Asís se nos convirtió en la villa basura es muy penoso es lamentable estamos a puertas de unos juegos nacionales donde ya deberíamos de haber empezado a capacitar a nuestra gente para que ellos dispongan la basura en los tiempos en que pasa el carro recolector que la empresa también cumpla con las rutas pero que también la administración municipal se dé la pela y cumpla para que el carro recolector llegue a los sitios donde no está entrando por la dificultad con las vías porque esto que está generando que la yesca se contamine mucho más con todas las basuras que se le están arrojando que los niños se enfermen que haya muchos rodeadores personas que están siendo picadas por culebra entre muchos otros factores enfermedades virales de la piel respiratoria son cantidad de situaciones estamos en una situación calamitosa por eso reitero el estado excepcional de emergencia ambiental y sanitaria que solicité en estos momentos y ojalá lo acaten de la mejor manera Remis Castillo en representación de la empresa Aguas de la Trato nos comentó lo siguiente como siempre Aguas de la Trato con responsabilidad social está dando respuestas a los interrogantes de los concejales en cuanto a temas como la bombita en cuanto a temas como los residuos sólidos en el botadero marmolejo en temas que afectan al aeropuerto nosotros hemos dado respuesta creemos que bastante satisfactorias es un tema que ya le tocará al honorable consejo municipal determinar si esas respuestas son suficientes pero estaremos prestos a seguir dando las respuestas que desde el alcance de la empresa podamos adelantar la verdad es que con el desafortunado insuceso que ocurrió con la autoridad ambiental al suspender el sitio de disposición final nos tocó en esta semana doblar ir hasta triplicar los esfuerzos del personal que tenemos a nuestra disposición hemos recibido la colaboración de la administración municipal ellos nos han puesto a nuestra disposición dos volquetas más un cargador y de esa manera estamos tratando de retirar toda la basura que está acumulada pues y aunado a los tres vehículos que nosotros tenemos a disposición para retirar de la ciudad las basuras que fueron acumuladas en los casi seis días que estuvimos suspendidos este es el hueco que hace aproximadamente un año fue rellenado y canalizado por parte de la administración municipal ubicado en el barrio obrero central sector carretera hemos hecho innumerables esfuerzos para que nos quiten este problema de una vez pero siempre nos acompaño de agua tibia y no falta que me una araña y ya el hueco está de nuevo porque el tráfico hacia acá es mucho entonces ellos también contribuyen a que se formen los huecos ya que tiene tiempo que no le hacen mantenimiento a las cunetas precisamente hace algunos tiempos hablamos con unas personas que lo mejoraron decían que ya estaba la situación corregida pero vemos que sigue el mismo problema no el año pasado ya va a tener un año ya tiene un año y sabiendo que la cantidad de lluvia que cae aquí más la cantidad de vehículos eso por lo mínimo deben estar haciendo mantenimiento cada dos semanas porque es que mire si se le hace el mantenimiento el lunes el miércoles ya están los huecos entonces conmedidamente le pido al secretario de obras municipales hombre que nos eche una manito que mire más acá más seguido a la zona norte que según he escuchado él tiene aspiraciones para la alcaldía entonces que más que él haga un esfuerzo por tratar de mantener el contexto y mantener esta vía en buenas condiciones esta habitante afectada nos comentó que permanentemente se ve comprometida debido a que la mayoría de sus vehículos son de carga pesada de nada vale pintarla de nada vale la bala si igual se va a ensuciar una vez más se llamó para que vengan si para que vengan para que nos traigan una solución que según he escuchado la plata para la pimentación ya está entonces que sigan con los trabajos de acueducto y alcantarillado para que si Dios quiere este año ya estemos este solucionado y la vía esté pavimentada bueno profesor esperamos que muy pronto se dé esa solución y de una vez por todo usted se acaba con ese problemita de ese hueco al frente de su vivienda ay si porque ya ya no me dicen la profesora ni la profesora ya mi ley no que la profesora del hueco y el hueco es de la calle no es mío que desgraciadamente está al frente de mi casa en los momentos que yo ve toda la calle se inunda se apagan los carros se apagan las motos hay muchos accidentes pues como la calle está inundada entonces no miran donde están los huecos y la gente también toda la chispea la bañan de pie a cabeza el agua se mete a mi casa porque los carros son tan imprudentes que pasan y todo y la inundan entonces por eso hago ese llamado urgente aquí estamos en un SOS un grito de auxilio para que miren la zona norte y traten de mejorar todos los problemas que nos hackean ella es Caterine Mosquera la presidenta de la junta de acción comunal del barrio Monserrate muy preocupada expresó que entre tantas necesidades que rodean al barrio la principal es la unión y la colaboración entre los integrantes que lo conforma las poquitas cosas que he podido hacer sola las he tramitado pero incluso se me han robado algunos proyectos porque confío en la gente y cuando ya las cosas se van a dar no me salen con nada entonces lastimosamente por esa falta de apoyo no he podido hacer nada porque las poquitas gestiones que uno hace cuando viene a uno solo creen que son temas individuales y la gente no colabora por hoy la junta de acción comunal no funciona como debiera ser pues de tantos integrantes ya solo ella queda en la lucha por el bienestar del barrio en la actualidad en la junta prácticamente estoy yo y una persona sola no puede porque cuando es un grupo las cosas entre grupos funcionan pero individualmente no funciona nada Monserrate un barrio que no cuenta con sitios de distracción especialmente para jóvenes y niños necesita de la colaboración de todos sus habitantes para progresar acá hay unos jóvenes ellos son muy dinámicos ellos participan ellos quieren que la comunidad salga adelante así como muchas personas pero hay otras personas que no colaboran como que no le dan el apoyo a uno como que creen que uno no quiere a la comunidad que uno no quiere trabajar por la comunidad pero es que hay que entender que uno solo no puede hacer nada con este encuentro buscamos visibilizar la importancia de la colaboración y la unión para obtener los resultados que solo el trabajo en equipo pueden dar en una comunidad si quieren que la comunidad evolucione progrese que me colaboren que no me dejen sola que en vez de criticarme miren dialoguemos y miren las ideas que tengo o que aportemos ideas para el desarrollo de la comunidad que es lo más importante el futuro de nuestros niños y en CNN Noticias hacemos una pausa comercial pero ya volvemos con más información ¡Gracias!